Tenemos el tema de algo un poco más sencillo, pero creo que está un poquito más, porque lo que quería hablar era un poco del tema del Día del Ingeniero, pero también en un encuentro que se realizó en Punta Cana sobre redes sociales y el sector construcción, se habló sobre un tema que está muy en boga ahora mismo, que son las piscinas. ¿Piscinas? Las piscinas. Y el riesgo que implican para las edificaciones. Vamos a escucharlo. Bueno, no solamente... ¿Piscinas? ¿Y rooftop? Piscinas, rooftop y a todos los niveles, lo que es el fenómeno piscina. Estamos hablando de que el fenómeno piscina, que ahora está muy de moda, principalmente ahora como no hay mucho espacio, se está colocando en las azoteas, pero hay que tener cuidado. Se habló en ese... ahora mismo no recuerdo el nombre, lo tenía aquí anotado. Del encuentro. Del encuentro, sobre cómo tú comprar algo que te da lujo, que te da un estatus, en cualquier momento se puede convertir en una desgracia. Si no se contempla en el diseño estructural de ese edificio. Sí. No, no tanto en el diseño estructural. La gran cantidad de muertes que se producen anualmente, que incluso está registrado en la ONU, por ahogamientos. Ok. Hay lugares donde excede las muertes por malnutrición, siendo las víctimas principales niños entre 5 y 14 años. Ok. Entonces, ese tipo de, digamos, amenidades, amenidades, no está debidamente regulado en nuestro país. Entiendo que no. ¿Tú entiendes o tú estás seguro que no? Entiendo que no. Porque a veces tú entiendes... una persona agarra y dice, bueno, déjame construir un jacuzzi. O déjame hacer un proyecto e incluir una piscina en la azotea. Creo que tuvimos un episodio hace unos años. Recuerda que tú estás en Radio Nacional y tú no puedes decir que tú entiendes... No estoy seguro. Pero ahora mismo hay una proliferación de ese tipo de amenidades en los techos. Eso implica una impermeabilización específica. Eso implica un cálculo estructural específico. Todo eso lo contemplan las leyes. Eso implica también aislantes para vibración. Cuando tú prendes ese equipo, también eso te carga la estructura. Y un sinnúmero de cosas que yo lo vi bastante interesante. Porque realmente para el volumen de eventos de ahogamiento que se dan a nivel mundial, que en términos de estadísticas es considerable, estamos hablando que por encima de las muertes maternas, por encima de la malnutrición, tú tienes ahogamiento. ¿Cómo haces? Sí, búscalo. Eso está en la página de la ONU. Entonces tú tienes todo... Tú tienes a veces estas áreas que no están debidamente cerradas, que tú lo que tienes es unas escaleras que lo separan del nivel normal, pero... La mayoría no tienen la protección mecánica que cubre la piscina. No, no te sabía decir. Como si fuera un shooter, pero horizontal. Me imagino que lo tienes. Donde yo he ido no los he visto. Ok. Donde yo he ido no los he visto. Y también en el tema del Día del Ingeniero, una entrevista que le hicieron al Ingeniero Núñez, donde él hablaba de esa cronología de cómo ha ido mal pasando el sector construcción, pero desde el punto de vista de la ingeniería. Porque ya nosotros como arquitectos sabemos cuáles son las cosas que nos afectan. Pero ya desde el punto de vista de un ingeniero, que ese ingeniero haya hecho ese desglose de todos los problemas que está enfrentando el sector. Estamos hablando desde deudas no pagadas hasta la fuga de cerebros, precisamente... ¿Él hizo un desglose de todo eso? Sí, en el artículo, en la revista... ¿Puedo mencionar el nombre de la revista? Sí, sí. El Inmobiliario. Ok. Ahí se entrevistaron a dos ingenieros. Y entiendo que la más significativa fue precisamente la del Ingeniero Núñez, que también ha sido un gran luchador para que se cumplan con los pagos a los ingenieros. Sobre ese tema yo voy a hablar ahorita. No de pagos ni de nada de eso, sino la queja que la gente me externa, para que uno lo hable. Sí, el ingeniero... Yo voy a abordar eso ahorita. El ingeniero Nelson Núñez. Te habla, como te digo, desde el 1996, la llegada de Leonel Fernández al poder, que todos sabemos que el PLD fue... O sea, los gobiernos del PLD fueron grandes constructores. Sí. Pero, asimismo... Grandes deudores. Grandes deudores. Bueno, está bien.